¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Bueno, otro podcast más de su amigo Frenz Salazar de aquí en el canal de Arreglos de Poca M. Y pues en esta ocasión vamos a platicar un poquito de las agrupaciones que marcaron nuestra infancia en los 90, los que nos gustaba la música grupera o nos gusta la música grupera. Así es que quédate en este podcast, no te vayas. Este es el podcast de Efren. En estos momentos comenzamos. Pues ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro podcast de su amigo Frenz Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Más que nada pues tenemos el tiempecito libre aquí. Acabamos de tener una agrupación que estuvimos grabando aquí. Pues un grupo norteño que les quedó muy chida la grabación. Este ya nomás falta algunos detallitos que vamos a cambiar ahorita ya después de que terminemos. Bueno, más que nada ya otro día que terminemos de escuchar lo que hay que arreglar en esa grabación que hicimos esta noche. Hoy es sábado, sábado 14. El eclipse pues ¿Qué pasó hoy en Texas? Bueno, no sé dónde y dónde se miró. Pues yo estaba aquí metido en el estudio que ni cuenta me di. Más que nada hace rato que me metí al TikTok que por ahí en varios estados de la Unión Americana. Bueno, en varias partes del mundo pues se miró el eclipse. Así es que si estuvo ahí, si estuviste ahí mirándolo pues qué chido, qué chingón. Entonces que lo hayas disfrutado. Yo me la pasé aquí grabando en el estudio. Bueno, pues como les dije vamos a platicar un poquito de las agrupaciones que marcaron nuestra infancia. En lo personal tengo algunas agrupaciones que marcaron mi infancia. Escucharlos más que nada las canciones por ahí en internet, escucharlas en YouTube. Me vuelve a esos tiempos de cuando, pues de mi niñez, ¿no? Cuando teníamos, pues básicamente cuando estaba morrido pues no tenía la inquietud de ser músico. Más que nada pues me gustaba escuchar música. Pero de alguna forma u otra siempre me llamaba la atención escuchar estas agrupaciones que me marcaron mi vida. Pues mi niñez, ¿no? Digámoslo así. Cuando estaba morrido yo me acuerdo que me gustaba la música y de repente pues me llamaba la atención. Yo tengo un primo que vive, bueno, vivía en Cerritos, en otra ciudad, un pueblo más grande. Y yo vivía en un ranchito. Y él llevaba música. Cuando iba a visitarnos mi tía pues con tamos morrillos. Llevaba música pues para allá de lo que escuchaba él en la ciudad, ¿no? Y yo pues básicamente en el rancho pues escuchaba lo que era lo tradicional o lo que era la música norteña. Invasores, Ramón Ayala, casi la mayoría pues de la gente que vivía en el, pues bueno, sí, vivía en el rancho porque ya casi muchos ya no viven ahí. Escuchaban pues lo que era norteño. A mí también me encanta lo norteño. No digo que está mal, o sea, a mí me encanta también la música norteña. Pero cuando llevó esta música mi primo al rancho que me enseñaba los cassettes que había comprado, que le compraba a su papá más que nada. Este, al escuchar este tipo de música diferente me empezó a gustar. Uno de los primeros grupos que escuché que ahora sí que marcando mi infancia fue Mr. Chivo. No sé si lo recuerdan por ahí Mr. Chivo, más que nada porque tenía unas canciones, pues digamos, yo creo que eran como entre infantiles, por decirlo así. Unas canciones pues limpias, canciones pues con letras pues bonitas, ¿no? Pero eran algo especial. Por ejemplo, pues ya ven que Mr. Chivo le encanta sacar música de terror, cumbias pues, pero canciones así medias terroríficas. En especial por ahorita lo que está en Halloween, ¿no? Recuerdo que la primera canción que escuché de Mr. Chivo fue la de Frankenstein, después la de Drácula y luego la canción de, la que traía de Tongo, 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 Niaíto. Esas fueron algunas de las primeras canciones que escuché y de una forma u otra me llamó la atención su música, las cumbias. Entonces estoy batallando un poquito porque se me rompieron mis lentes y les puse tape y cada rato me agarré los lentes porque se me hacen por un lado. Bueno, pues esas canciones que sacó Mr. Chivo, tú le rogué a mi papá, le dije cómprame ese cassette, cómprame ese cassette. Y me compró ese cassette de donde venía Frankenstein, donde venía Drácula, donde venía este, ¿cuál otra? El Hombre Lobo. Y después me compró otro cassette de Mr. Chivo donde venía la canción El Marcianito. No sé si a algunos les recuerda esa canción. A algunos de los que miren este podcast les recuerde esos bonitos temas con Mr. Chivo. Bueno, eso es uno de los primeros grupos que marcó mi infancia. Después de ahí vinieron Los Temerarios, Los Temerarios. Otra agrupación que cuando estaba morrido allá empezó a escucharse por allá en mi pueblo. Y una de las canciones tan, tan perronas que eran, pues, y sigue siendo para mí una de las mejores canciones fue la de Pequeña. Pequeña, mirada triste, sonrisa que me alegra el alma. No, hombre, cuando llegaron con esa canción, enseguida, pues, me enamoré, pues, de su música. Ya después de ahí, pues, todo ese cassette, porque no eran discos en esa época, venía, pues, la de Volveré de mi viaje. ¿Qué otras canciones traía ese disco? No recuerdo. Si ustedes recuerdan qué otras canciones traía ese disco de Los Temerarios, donde venía la de Pequeña. Pues ahí lo ponen en los comentarios, a ver qué les parecían. Y cada rato se me zafa los lentes. Pues sí, y bueno, aquí hice unos apuntes para que no se me olvide de dónde venía la canción de Dímelo. También, pues, otra de las canciones que me encantaban, o me siguen encantando de Los Temerarios, de las clásicas. Creo que es una de las agrupaciones que empezaron a marcar mi infancia. Que en esa época, pues, bueno, las escucho hoy en día y me hacen recordar esos bonitos tiempos cuando mi niñez. Que llegábamos a jugar al, pues, al, ¿cómo se le dice? Al field de béisbol, que era un field pequeño, pues, ahí en el rancho. Y llegaban los equipos de otros ranchitos, de otros pueblitos, y ponían en la bocina a todo volumen todas esas canciones. Obvio, pues, eran más lo que tocaban más norteño que ese tipo de agrupaciones que se tocaban. Porque en esa época, pues, era lo moderno, ¿no? Esos tipos de agrupaciones, era música moderna, no era, pues, lo tradicional, pues, lo que escuchaba mucho la gente, pues, lo que eran los norteños. En esa época era algo diferente, pues, ese tipo de música, ¿no? En cuestión de gustos, ¿no? Pues, los señores de los ranchos. Y después de ahí, pues, les digo, cada vez que ponían esa música, pues, cada vez que escucho esa música, me recuerda, me lleva a esos bonitos recuerdos de mi niñez, que andábamos con el trompo, con las canicas, jugando. En el rancho vienen tierrados, bien llenos de tierra, bien llenos de nubes, de sudor. Desde aquí que nos escurrían las nubes de tanto sudor, y ahí llegábamos a la casa. Y una tunda que nos metiéramos a bañar. Y si no nos daban una tunda, pues, acaba el síntoma. Mi papá decía, ¿qué onda? ¿Te bañas o no te bañas? No, pues, debo nada a bañarnos. Bueno, pues, más que nada, es una de las agrupaciones que han marcado mi infancia. Cuando estaba Morrillo. Hay otras agrupaciones, pues, que también después los plebeyos empezaron a sonar por allá en mi pueblo. Cuando llegaron con... Bueno, a mí me encantaba esa canción que traían una cumbia que se llamaba El Ritmo de Colombia. Este ritmo lo traje de Colombia. Y, pues, esa canción como me fascinaba. La ponía cada rato. Me compró el cassette mi papá. Me encantaba escuchar esa canción. El zancudito loco. Y ya, pues, otras agrupaciones que ya empezaron a llegar a mi pueblo. Eran los Bukis, que fue una de las agrupaciones, pues, que ya se convirtió en unas, pues, agrupaciones favoritas de este servidor, ¿no? Entonces, esas fueron algunas de las agrupaciones que marcaron mi vida en mi infancia cuando estaba Morrillo, allá en mi pueblo, en mi rancho. Que más que nada, pues, ya cuando crecí un poquito más, me empezó a llamar la atención la música. Y empecé a armar, pues, ahí en mi casa. Bueno, en la casa donde vivíamos antes, en el rancho. Con latas de, ¿cómo se dice? Latas de esas de chiles, chiles jalapeños. Armé mis tamborcitos. Y ahí empezaba yo a darle sonido. No sé por qué, pero me salió muy nato siempre un ritmito que traía de cumbia. Porque, pues, ya lo traía aquí en la mente. Entonces, ese ritmo de cumbia, pues, grupero, ya lo sentía. Entonces, sin que me enseñara nadie, siempre ya empezaba a darle los tamborcitos, aventaba mis redobles. El primer redoble que me aprendí de la onda grupera, pues, es un redoble que, yo creo que muchos lo tocan. Es un clásico. Lo voy a hacer con la boca porque no tengo aquí los tambores. Es el rum, tun, 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 tun. Ese redoble era muy clásico para mí y me lo aprendí desde Morrillo. Aunque todavía no sabía tocar batería, pero ese siempre, siempre lo toqué, siempre lo toco. Entonces, siempre lo incluyo en mi amplio repertorio de repertorios de mi batería. Entonces, pues, son algunas de esas agrupaciones que han marcado mi infancia. Ya cuando llegué aquí a Estados Unidos, pues, ya no estaba tan Morrillo. Tenía, pues, ya mis 13 años, más que nada. Y aquí, pues, fue donde vine a escuchar que en todo su apogeo la música grupera que se soltó de los noventas. Porque yo llegué aquí a Estados Unidos en, por ahí a mediados del 89 que entré a la escuela. Y, pues, ya después de ahí, pues, ya hubo agrupaciones como Los Dinos, Los Dinos por allá de Michoacán. Que sacaron una canción que se llamaba Las Joyas de mi Vida. Y esa canción, cómo me encantaba. Porque se me hacía tan difícil tocarla en la batería por los remates que lleva esa canción. Ahorita, pues, ya, ahorita ya de un poquito, pues, ya más viejo. Pues, ya, ya la, pues, ya la escucho y ya se me hace un poquito simple. Tiene su toque, no digo que no. Pero ya se me hace un poquito más simple cuando la escuché reciente. Escuché esa agrupación por ahí en los noventas. Las Joyas de mi Vida, la canción de Dime. Y, pues, rolonones, ¿no? Más que nada que, que de esa época, pues, eran, pues, lo que estaba sonando. Ya después de ahí, pues, ya vino Brindis, Liberación. Aquí es donde vine a escuchar más que nada al grupo Brindis. Porque cuando estaba en el rancho, realmente, pues, como les digo, no llegaba mucha música, pues, moderna, ¿no? Al rancho. Entonces, aquí fue donde vine a escuchar la música de Brindis aquí a Estados Unidos. Después, pues, ya, como les dije, Los Dinos, Liberación. Que en ese momento sacaron la canción de Si Vieras, cómo me duele esa canción. Hijo, eso me, me, me fascina, me fascina, bueno, me fascina, aún me fascina escuchar esas canciones. Ya después de ahí, pues, se vino una onda muy gruperona que, pues, vinieron que Los Fugitivos, que Los Aguirre. Ah, Los Aguirre, que mi amigo Joel Ortega, aquí vine a conocer el fundador de Los Aguirre. Un buen amigo, un buen colega, que hemos colaborado de repente con una cancioncita por ahí para que vean el video. Voy a poner el enlace en la descripción de este video para que vean un popurrí que hicimos de cumbias, precisamente de Brindis y Liberación, para que lo vean por si no lo has visto. Y próximamente, a lo mejor, vamos a tener un podcast con él, con Joel Ortega, el fundador de Los Aguirre, pues, de la familia de Los Aguirre, para platicar un poquito de su música y platicar un poquito de él. Este, a ver si en esta semana hacemos ese podcast y ya lo subiremos para que lo miren y lo disfruten también a todos ustedes, ¿no? Pues Los Aguirre, como les digo, ya vinieron otras agrupaciones. Grupo Mojado, que fue ya uno de los grupos que, más que nada, como quien dice, consolidó mis, ¿cómo se dice? Pues consolidó mis ganas de ser músico aquí en Estados Unidos, aprender del baterista del Grupo Mojado. Era una, pues, un agasajo no mirarlo a tocar. Más que nada, yo estoy hablando del baterista, no me recuerdo cómo se llama, pero era un señor, ahora estaba peloncito, así como yo, y este, fue cuando grabaron el disco de La Gorda, donde venían, bueno, ahí no recuerdo qué, cuántas canciones venían ahí en ese disco, pero recuerdo el disco de La Gorda, ahí viene él, este, en la foto, el baterista. Entonces, ese fue uno de los mentores para mí, para echarle ganas en la música, aprender de la onda grupera, ese me atora la lengua. Pues, más que nada, eso es, este, lo de la música grupera, algunas agrupaciones que han marcado mi infancia. Dime tú, cuéntame aquí en los comentarios, qué agrupaciones han marcado tu infancia, qué es lo que te hacen recordar cada vez que escuchas su música. Pues, esta, más que nada, este video es para los que somos ya los cuarentones, los que vivimos la música grupera de cerca de los noventas, más que nada para ellos, porque ahorita, pues, ya son morros, aunque aún así hay muchos morros que les gusta la música grupera, que la disfrutan y aún así hay varios chavos que siguen haciendo música a ese estilo, que, pues, más que nada se les ha inculcado, ¿no? Yo creo que por sus papás o por, bueno, no sé decirlo, pero qué buena onda, pues, que aún, este, hacen que la música grupera todavía siga viviendo. Espero que en algún futuro tenga otro, otro, ¿cómo se dice? Otra oportunidad más, no, para que, eh, eh, pues, siga en grande, ¿no? La música grupera sobresalga una vez más el género. Tal vez un poquito más actualizado, pero que sobresalga con artistas nuevos, con grupos nuevos, y, pues, eso es lo que les quería más que nada, a compartir este día, eh, hoy es sábado 14, eh, mañana domingo, o hoy, o ya sería hoy domingo, que vamos a subir este podcast para que lo escuchen, lo vean, y si les gusta que sigamos haciendo más podcasts de este estilo, pues, denle like a este video, suscríbanse a mi canal, este, comenten aquí abajito qué agrupación marcó tu infancia también a ti, qué agrupaciones te recuerdas, eh, qué bonitos, eh, a, a, bueno, a qué tiempos te lleva más que nada, qué te hace recordar cada vez que escuchas una canción de tus grupos favoritos o grupo favorito. Así es que comentalo aquí abajito, like, compartir, y suscribirse a mi canal para hacer crecerlo más, y por supuesto, eh, seguir haciendo más videitos para todos ustedes. Eh, gracias por ver este video, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye. Bueno, en el próximo podcast, bye. Este es el podcast de Efren.